Y hace con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupe por mi dolor Y pienso que es preferible Sufrir a solas mi tormento al vento A desunir el cielo Y el finito de más allá El bien que necesito Que me ganime y me postre Quiero que se me olvide Para las penas que me dejó El bien que me adoraba Quiero 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 que me adoraba Te quieren vivir sola ¡Ahhh! ¡Bes!